Pato ya detrás, ¿eh? Escúchame, chaval, déjame cenar tranquilo, ¿qué? Joder, tío, me has llamado y no te lo he podido coger, pues te devuelvo la llamada, joder. Pero, tío, pero si es que cada vez que me llamas, un minuto de llamada tienes que... ¿Dónde mierda estás, tío? Yo qué sé, que estoy más escondido que un puto búho. Que ya sé que te pusimos de rodilla, no me lo digas más, cabrón. Pero es que estás como un puto... Bueno, tú ayer de rodilla y yo a uno de los tuyos al hospital, ¿sabes? No pasa nada. Pinti, pinti, ¿sabes? Pim, pam, pim, pam, ¿sabes? ¿Tú sabes cómo va el rollo o no? Tú me das, yo te doy y cuatro veces que te llevamos buscando, brother, y no sales. ¿Dónde estás? No me lo haces a pisar el norte si no mueres. ¿Dónde mierda estás? Pero ¿dónde mierda estás, brother? A mí no me valen los consejos, que ¿dónde mierda estás? Te doy un consejo. Si fardas de algo, que sea real, tío, que tú me has tallado uno de los míos. Pero que ya está, ya está. Pues mira, te equivocas, la verdad te equivocas. Si has visto algo de los míos, bueno, es esperándote en la puta puerta de tu casa, ¿sabes? Que así se hacen las cosas. Así se hacen las cosas. ¿Vale? No como uno mierda metido en tu sitio, ¿sabes? Había un coche que está bajo la montaña del Ikea, así que al lorizo. ¿Eh? Sal ya de una puta vez, tío. ¡Horros, tío! ¡Sal ya de una puta vez! Cabrón, mis oídos. 120. Bueno, teniendo de ir en la cuenta, ¿puedes...? Sí, sí. ¡Bua, tío! ¿Dónde estás, tío? Que me estoy gastando toda la pasta en gasolina, brother. Acabada en 530. No te hemos dicho ya. Hace fin, nada. ¿Qué estamos en Sandy? En Sandy llevamos... Hemos dado tres vueltas ya. ¿Cómo no hemos pasado más, macho? Sí, me lo sé de memoria. Todo el rato a la policía. Yo me sé de memoria que os hemos hablado ahí en tu barrio y que le habéis pedido un tiro a uno de los míos. No, pero es que, tío, llevo cuatro putos días buscándote. ¡Cuatro! No te metas cosas en la boca que ya sé que te gusta, pero para. Cuatro días buscándote. Cuatro, viejo, cuatro. Cuatro días buscándote. ¿Eres tonto? No, cuatro días buscándote. Solo te digo esto, tío. Responda mi pregunta. ¿Eres tonto? Sí, el mismo tonto que te está haciendo la puta vida imposible. ¿Pero qué vida imposible? ¿Pero qué me estás cantando? Sí, porque no estás a gusto, Lars. Porque qué me gusta, estoy de puta. No estás a gusto, Lars. No estás a gusto, Lars. Y menos lo vas a estar. Acuérdate. ¡Sí, Lars, sí! Yo te lo dije, Lars. Soy un puto colgado, ¿sabes? Escucha, ya, sí, sí. Soy un puto colgado de mierda. Y no voy a parar hasta que tú te arrepientas de haberme puesto de rodillas, ¿sabes? Que sí, me cago, que sí. Te entero, ¿verdad? Que dices que te arrodillamos, sí. Yo me he quedado claro las 17 veces que me he abogado. Exacto. Y voy a seguirte día tras día. Seré tu puta mierda de sombra, ¿sabes? Atrás, 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 atrás. Atrás, ¿eh? Justo atrás, ¿eh? Justo atrás, listo, listo atrás. Tranquilos, tranquilos, relajaos en radio. Sultanes aquí enfrente, ¿eh? ¿Dónde? ¿Me escucháis? ¿En la carretera? ¿Dónde? Sí, sí, aquí enfrente, justo enfrente mía. Eh, vale, vamos, 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 vamos detrás, vamos detrás. Tened cuidado, ¿eh? Que no se bajen ellos primero. Nuevo, seguramente se bajen ellos primero. Sí, sí, corren, ¿eh? La moto también, ¿eh? Tienen la moto por ahí. Está pillando el lado la moto. Se dividen, ¿eh? Se bajan, se bajan, se bajan, se bajan. No, no, no. Se dividen, ¿eh? Se bajan. Se bajan, se bajan, se bajan. Se bajan, se bajan. Eh, te vete, te vete, no te pares aquí, hombre. Ah, no te pares ahí, querido, hijo. La cobertura, coño, del coche. No se metes aquí, no se metes aquí, no se metes aquí. Se van a parar, ¿eh? ¿Estamos? Derecha, derecha, Kane, que estamos lejos. Que estamos lejos, Kane. No se hacen el sandwich, tío. ¿Por qué se han metido ahí? ¿Qué haces? 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 Yo creo que es suficiente, yo creo que es suficiente. Nos vamos, ¿eh, negros? Vámonos, vámonos. ¿Nos vamos? Sí, sí, nos vamos, nos vamos. Vámonos, vámonos. Nos vamos. Caído Mark, caído Mark. Están aquí los pies en la espalda. Vámonos. Ayúdala, 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 no. No. Poli, poli, vámonos, vámonos, vámonos. Que ayudes allí, negro, allí, a la esquina. Detrás, detrás, detrás. Vámonos. No te entiendo, tío, no te entiendo. No, 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 no. Vámonos. No podemos irnos, yo y este. Poli, 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 poli. ¿Nos vamos nosotros o qué? Sí, sí, todos, todos. Fuera, fuera, fuera. Venga, aspiraros, aspiraros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!